Buenas tardes Buenas tardes Ya en la torre A Ese era el que yo os estaba mostrando Estábamos Pues desde esa grúa En la valla Mirando de todo Aquí tampoco se aprecian Movimientos que yo creo que se han ido ya Así que os hago un plano Los carretos siguen ahí Y definitivamente no hay nadie Porque la puerta de entrada Al efecto de camiones Está cerrada Seguimos a la torre A Pero desde otro ángulo Yo es de la capital Ahí vemos Las grúas, ladrillos Micropilotes Pues continuaremos Pues aquí estamos En la tienda oficial Mira que pedazo de acera Nos han dejado aquí Y vamos a asomarnos Por este lado A ver que se ve Lo mismo Piezas Rúas Ahora iremos aquí A ver si hay movimiento Pero no ha habido Muchos avances de ayer a hoy Continuamos Bueno Pues ya estamos en Concha Espina Esquina con Castellana Y aquí tenemos El megacarro Que van a usar Para las megacechas Que se ve espectacular Con su rueda Con su rueda Con su rueda Valles de seguridad Para estos megacracks Aquí tenemos El carrito de traslación También Con los cables tirados El día de mi cumple El lunes 5 Subida de megacecha Vaya regalo De cumpleaños Que alegría Aquí estaremos Para grabarlo Y la estructura Que en principio Yo creo que se va a subir Y se va a anclar Ahí arriba En voladizo Así que nada Pues continuamos Y luego Si esta afirma Y esta afirma Y ya esta увеличивается Conectado Vamos al Cuar Y aquí tenemos otro planito de esa megastructura, otro ángulo, todo parado, y las fechas, y un buen voladito ahí, el carrito con chistón. A ver ahí al fondo qué se mete. No hay mucho más, no hay mucho hoy, lluvias es lo que hay. Bueno pues estamos aquí en el medio, aquí tenéis las nuevas fechas. Es tan larga que no tiene límite. Llueve bastante, me va a poner mal al final, mirad, si llueve. Así que vamos a continuar, hoy va a ser un poco más breve. Han puesto una pasarela que va de norte a sur, o de sur a norte como queréis. Cuando la pongan aquí la apretaremos mucho mejor. Ahora estamos en fondo norte, esquina Rafael Salgado, Paseo de la Castellana. Ahí tenemos hoy otro carretera en la tendencia de las pruebas. Y hoy no hay tantas puertas abiertas, que vamos a ir a la siguiente estructura de la zona norte. Con esos gatos que en principio, no sé si pasarán los cables por ahí. Y en Rafael Salgado, que ahora vamos a acercar y nos despediremos. Dar la ley chicos, acordaros. Seguidme. Esas piezas que me van retirando a lo largo de la semana, imagino. Lunes 5, izado. Lunes 5, día de mi cumpleaños. Seguidme aunque sea, me daréis un buen regalo. Y bueno, ya estamos en Rafael Salgado. Aquí sí que hay muchas piezas nuevas. Y la zanja, que no sé si se verá desde aquí, está allí al fondo. Y bueno, grabaremos. Las casetas de los obreros de FCC, Megatracks. Y estas piezas que se irán para retirar, porque tienen pinta de que están usadas y las hemos cortado. Así que nada, grabamos la zanjita nueva. Y no vamos, que me voy a poner mal, tío. Vamos para allá. Bueno, y ahí tenéis la zanja. Con el cubo de FCC, para dar un poquito por el saco. No tengo ni idea para qué va a ser la zanja. Pero ahí la tenéis. Fondo Norte, Espina, Padre Damián, Rafael Salgado. Muchas piezas me han parecido ver las bobinas. Se van a poner ahí arriba. Están abajo, no la es mejor con el cubo. Me imagino que antes del duelo se encontrán. Y con esta parte ya, me despedimos. Ha sido un canal, espero que se haya gustado mucho. Acordaros, chicos, de darle al like. Y seguirme, que seguiremos mejorando. Feliz Puente.